Ya llegó el carnaval Gózalo, disfrútalo, hoy vamos a perder el control Que suenan los tambores, vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval, no quiero que nadie llore Ya llegó el carnaval, la cosiquita para los dolores Ya llegó el carnaval, no hay que llorar, la vida es un carnaval Ya llegó el carnaval y lo voy a desviar Esta noche la fiesta se va a formar, hasta por la mañana no voy a parar Trae la botella para celebrar Todo el mundo pa' aquí, pa' aquí, todo el mundo pa' allá, pa' allá Pasito pa'lante, pasito pa' atrás, mueve la cintura que tú vas a gozar Todo el mundo pa' aquí, pa' aquí, todo el mundo pa' allá, pa' allá Pasito pa'lante, pasito pa' atrás, mueve la cintura que tú vas a gozar Que suenan los tambores, vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval, no quiero que nadie llore Ya llegó el carnaval, la cosiquita para los dolores Ya llegó el carnaval, no hay que llorar, la vida es un carnaval La Canaria, la Graciosa, Penerife, la Palma, Lanzarote, el Hierro, la Ventura, la Gomera Apúrate y ponte tu mascarita, que no se te olvide la purpurina Dale que llegó la alegría, hoy vamos a empatar la noche con el día Si traje y sale pa' la calle, olvídate de los problemas Que ya se formó la gozadera Que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Vamos a vacilar, ya comenzó la fiesta Ya llegó el carnaval y que suenan los tambores Ya llegó el carnaval, no quiero que nadie llore Ya llegó el carnaval, la cosiquita para los dolores Ya llegó el carnaval, no hay que llorar, la vida es un carnaval DJ, DJ, dale mambo, vamos, dale mambo Canarias, la vida es un carnaval Hay que disfrutar del carnaval Esto es lo que hay Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien, ay, no hay que llorar No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, que la vida es un carnaval Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que con el tiempo buena cara Todo cambia, ay, no hay que llorar No hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y que la vida es un carnaval Y que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, 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 no hay que llorar Todo aquel que piense que no es así, que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo, Dios está con él Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval